Hoy, en Soles y Vientos, Marlon Becerra entrevistará al director de cine Andy Biles, reconocido por ser el creador de las películas Satanás y La Cara Oculta. Este joven director nacido en Cali se ha posicionado en poco tiempo como uno de los más importantes realizadores colombianos, gracias a la excelente técnica de sus películas y a la calidad dramática y estética de las historias que cuenta. Gracias a esto, sus películas se han exhibido en varios países, dando grandes aportes a la industria cinematográfica colombiana. Con ustedes, Andy Biles. He visto tu última película dos veces, La Cara Oculta. Creo que el cine hacia el futuro va a reconocer tu trabajo, porque le has entregado elementos nuevos al cine colombiano. Esta es mi primera entrevista de este año y yo la quería así, ¿sabes? Qué bien. Sí, como hablar de cosas que vienen para el país y el cine ya viene. El cine ya viene, con toda. Sí, con toda. La gente se siente orgullosa cuando ve esta película, porque dicen, wow, estamos haciendo este tipo de cine en el país. Y eso es lo que más me ha agradado a mí, es como el orgullo que siente el espectador de saber que es colombiana. Independiente de si le gusta o no la película, que en general ha sido increíble, o sea, la gente la ha fascinado, la verdad. Es como se sienten orgullosos que la película sea colombiana, porque están viendo algo de mucha calidad, una historia muy internacional, una historia de emociones, de sentimientos, donde uno se olvida de la parte cultural de nuestra idiosincrasia, ¿no? Que no necesariamente recordarla es algo malo, para nada, pero simplemente es una mirada diferente del cine. Total. De género. Esto es un cine de género, absolutamente. Y se han hecho muy pocas películas de género en el país. Y el género necesita estar realizado de forma contundente, de forma que enganche, de forma que te haga sentir emociones. El género no se puede intelectualizar demasiado. Y eso es lo que yo creo que la gente se agradece. Me conecté y nunca pensé que era colombiana, simplemente me entregué una película. Y eso es bonito. Voy a empezar por una pregunta simple y elemental, pero me toca. ¿Quién es Andy Weiss? Andy Weiss es Andrés Alberto Weiss, en realidad, caleño. Una persona salsera, además, como buen caleño, muy salsero. Y amante del arte, amante de la creación. Para mí, además, el arte no es solamente la escultura, el teatro, la pintura, la música. El arte es la creación. Si alguien crea algo, así sea, cocinando, en la jardinería, en la profesión que sea, esa creación, para mí eso es arte. Y soy un enamorado de eso, de levantar el espíritu humano a través de la creación. Soy una persona que me gusta reírme. Creo que la risa y la buena energía y la burla y el sorprendernos, pero burlarnos de que estemos sorprendidos es para mí muy importante. No me como nunca el cuento entero. Jamás. Una persona que pone en duda todo. Y por eso no paro de sorprenderme, porque eso invita la curiosidad. Ese soy yo. Y una persona que obviamente es enamorada del séptimo arte, que llaman, porque eso no hay ni séptimo, ni sexto, ni quinto, ni cuarto. Es simplemente una forma de creación. Una persona que decidió meterle la ficha a esto desde muy pequeño, me enamoré. Yo nací casi ciego por un ojo y algo en la visión me enamoró. Y ahora estoy haciendo películas que fue mi sueño desde pequeño. Y me considero una persona muy afortunada. Una persona que ama al amor también. ¿Qué estudiaste, Antti? Estudié cine en la Universidad de Nueva York. Yo soy caleño. Bueno, cuando me gradué del colegio en Cali, vine a Bogotá a estudiar diseño industrial. Aunque yo ya sabía anteriormente que quería estudiar cine. Desde muy pequeño lo supe. Yo quería estar en este medio por varias razones que te puedo contar. Pero decidí estudiar diseño industrial porque no era fácil tomar esa decisión en ese momento. Entonces estudié algo que involucrara la creatividad como el diseño y algo que involucrara la parte más pragmática como la industria. No me gustó. Todo lo relacionaba con el cine. Me retiré de la universidad aquí en Bogotá. Apliqué al SAT, que es el ICFES estadounidense. Yo estudié en un colegio bilingüe. Y pedí una beca y me fui a Nueva York a estudiar. Y en ese momento mis padres me brindaron todo el apoyo, obviamente, porque entendieron que para mí era una pasión, que era inevitable. ¿Les gustó la idea? Entendieron que era inevitable, que yo tenía que hacerlo. Y en ese momento cuando entendieron eso, les gustó independiente de lo que ellos pensaron en el momento, sino que me apoyaron porque me vieron que en mí era un deseo real, verdadero. Después de su graduación como director de cine, fue apadrinado por el director de cine francés Rafael Nadjari y junto con él produjo cuatro cortometrajes de terror. Luego, entre el 2001 y el 2004, se desempeñó como director, productor y editor de la empresa de producción Centro Films, con base en Nueva York. Fue crítico de cine para la revista Love y trabajó en el departamento de producción de varios largometrajes como Bringing Out the Death, Zoolander y María Llena Eres de Gracia, entre otros. Esta primera pregunta de la película no es mía. La primera pregunta de la película es de Pilar Castaño. Es de Pilar. ¿Cómo decidiste y por qué decidiste ese casting? Bueno, hay una terna, este es un caso particular porque hay tres protagónicos, digamos por decirlo así, aunque los papeles protagónicos son las mujeres, aquí las mujeres son las de armas tomar, el papel masculino es un poco más un testigo de lo que pasa, las mujeres toman las decisiones. Siempre se pensó como una coproducción con España, desde un inicio, entonces yo necesitaba a la pareja española que viajaba de Barcelona a Colombia, a trabajar, a venir a vivir aquí. Eran españoles interpretando a españoles, no eran españoles interpretando a colombianos y necesitaba esta chica colombiana también. Yo voy a ser sincero, este programa es de sinceridad. Yo sí pensé en un cast más adulto en un principio, sobre todo por el director de orquesta, porque uno siempre tiene la imagen del director de orquesta más cortido, más maduro, con ciertas canas. Más seguro. Más seguro. Cuando entró Fox, porque la película era antes sin Fox y después entró Fox a terminar de financiarla, que fue afortunado, que fue algo muy bueno, Fox dijo, ahí estamos entrando a tu película, nosotros no te estamos contratando a ti para hacer la película, es tu película, nosotros estamos entrando, respetamos tu visión, pero es necesario para nosotros que el cast sea joven, que sea sexy. En un principio tuve un reparo en ello, pero accedí a decir, bueno, voy a buscar la fuerza en esto, porque en últimas la música no es protagónica en la película, es decir, él como director no es algo protagónico, entonces no tenía que decir, bueno, esta es una película que tiene erotismo, que tiene deseo, que tiene sexualidad, que tiene celos, que tiene ese amor un poco inmaduro, ¿no? Que viene con los primeros momentos del enamoramiento, entonces dije, listo, entiendo para dónde quiere ir, voy a escoger un cast más joven. Entonces accedí, digamos que ahí empieza uno a trabajar en conjunto con el estudio y uno tiene que ceder un poco y saber qué peleas, pelear y cuáles no. Dije, listo, entiendo. Y ahí conocí a Kim Gutiérrez y a Clara Lago, les hice unas audiciones, como le hice a otros actores también. Españoles. Españoles. Y ellos fueron los elegidos. Martina llegó al final. Martina, ya una vez teníamos la pareja, Martina, yo ya había trabajado con ella en Satanás, la conocía, digamos, sabíamos cómo trabajábamos y ella me gustó por una razón, ella termina siendo una especie de antagonista en la película, ¿no? De pronto, para los que no han visto la película, no saben, pero ella termina siendo una especie de antagonista y Martina no está acostumbrada, acostumbrada a estos papeles antagónicos. Ella siempre es víctima, frágil, y aquí me gustaba que hiciera lo contrario. Entonces, por eso terminé escogiéndola de ella, además porque me parece que es muy profesional, desde luego. O sea, no las cojo si no pienso que puede ser buena. Aunque la terna ha causado controversia. A alguna gente le gusta a él, a alguna gente no, a alguna gente le gusta a Martina, a otra gente no. Ella, por lo contrario, Clara Lago, a la gente le gusta más. Claro, ella tiene el papel más retador. Las emociones se ven a flor de piel. Entonces, desde luego, ella es como la protagonista de la película. Ya regresamos con Soles y Vientos de Mar López Herra. Seguimos con Soles y Vientos de Marlon Becerra. Yo antes de entrevistar a un personaje siempre pregunto a gente ¿qué le preguntarías a Andy de la película? Y varias mujeres me dijeron, ¿por qué escogió una mujer en representación de Colombia en el casting que no representa el prototipo nuestro? ¿Prototipo en el sentido de la pechonalidad? Sí. Ok. Bueno, porque siento que esos atractivos físicos son obvios. Es una obviedad. Es decir, él con Martina da un clavo, saca otro clavo. Entonces, irse por la vaina voluptuosa, sexual, me parecía obvio. Me parecía lo normal. Lo lógico. No es lógico. Y además eso tiene que pasar a un segundo plano, Marlon. O sea, lo importante es otra cosa. Pero creo que era más caricaturesco la voluptuosidad. En un papel de mala o de trepadora, de querer embaucar y querer poseer al hombre. Es más obvio. Y en cambio, en este caso, era diferente. ¿Qué queda a partir de acá por mejorar? Yo creo que uno cuando pare de mejorar, te dice, ya mejoré. Pues, ya, ¿para qué seguir? Se acaba todo. Cada película es tan diferente, Marlon, la una a la otra. Cada una te invita a retos diferentes. Uno siempre empieza de ceros. Entonces, esto es un oficio muy complicado, que se requiere de gente y de plata y es mucho esfuerzo. Yo no puedo levantarme mañana y decir, voy a hacer una película, como lo hace el músico o el pintor o el escritor. Entonces, cada película te invita a nuevos retos. Yo creo que siempre el director tiende a mejorar en dos cosas, a tratar de mejorar en dos cosas. Uno, en defender tu visión, en la seguridad que debes tener frente al proyecto, en llegar preparado, en esa seguridad, pero, irónicamente, también en escuchar, en saber escuchar. Uno no puede cerrarse ni ser terco, ni decir, lo sé todo y la tengo perfecta en mi cabeza. Porque ideas pueden salir de los actores, del productor, de un técnico, de cualquier persona. Entonces, ese trabajo en equipo, pero a la vez tener la seguridad de tu visión, es lo que uno yo creo que siempre debe estar pensando. En esta profesión y en cualquier profesión que tenga que ver con la creatividad, uno no debe ni comerle ni al éxito ni al fracaso. Uno debe reinventarse todo el tiempo. Y uno tiene que saber que le pueden dar duro, puede que sea aceptado, pero uno tiene que seguir porque es la pasión de uno y lo que a uno le gusta es crear. Y eso hay que tenerlo muy claro siempre. Los pies en sobre la tierra, ni creerse ni el éxito ni el fracaso. Muchas cosas por mejorar. Muchas cosas de cómo decirle al actor cómo comunicarlo. Uno hay veces llega al set y uno dice las palabras inapropiadas. Hay veces llegas al set y te dice las palabras que son. Saber aceptar la inspiración en el momento. Hay veces uno se cierra y uno está mirando donde debe mirar. Pero esas cosas se aprenden con el oficio. Son todas esas cosas. Es simplemente no comerse el cuento nunca. De que uno ya está preparado. Eso para mí es. ¿Cuál de todos los personajes que vimos te dio mayor trabajo? Como personaje, no como actor. Porque aquí hay pasos como personaje. El de Adrián, el masculino. Por lo que te estaba comentando antes, creo que es el personaje que tiene que ser más generoso. Es decir, el personaje de Kim, de Adrián, está pensado para las mujeres. Es decir, él tiene que ponerse, aunque sale mucho en pantalla, tiene que ponerse en un segundo lugar porque él básicamente es un objeto de deseo que termina también siendo culpable. No es víctima al final. Nadie es víctima ni nadie es victimario. Pero su personaje es el más difícil porque es el que menos decisiones tiene que tomar. Es el que menos está en una encrucijada. Y entre más encrucijadas estás para un actor, para un personaje, más rico es, más caramelo es para el actor. Y él es el que menos se encontraba en esa circunstancia. Por lo tanto, en pantalla no tiene esa riqueza. Entonces, para mí es el personaje más rico y yo admiro mucho a Kim, que él entendió eso y fue muy generoso para los demás. Y yo como director soy el que más encuentro detalles en su actuación que, digamos, el público convencional. Yo creo que le hizo un papel impresionante precisamente porque era una especie de anti-protagónico. Era protagónico sin serlo. Y ese fue el personaje más complicado para mí. Yo vi muchos personajes pequeños, pero pequeños entre comillas. Sí. Porque una película, o sea, todos son grandes. De todos esos pequeños, yo pensaba, porque he visto la película dos veces, a Andy le debieron dar guerra a estos personajes pequeños. Mira, los personajes pequeños, a ver, si nos vamos a Satanás, por ejemplo, Satanás es una película de muchos personajes, es muy coral, pero es una película de personajes. Los personajes son, es lo más importante. ¡Suscríbete! 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 Si te das cuenta, La Cara Oculta es una película más de trama, es una película más de truculencia, de género, de estructura, de sorprender, de por acá. O sea, los personajes son un poquito menos importantes que la trama. Hay, digamos, dos vertientes. Satanás es diferente. Aunque ambas películas tienen personajes ambivos moralmente, que eso es muy interesante, que creo que las une. Pero lo que te iba a decir es que esos personajes secundarios en La Cara Oculta son personajes muy funcionales. Es decir, cumplen una función. No son personajes que están construidos, ¿no es cierto? De una forma... Sí, total. ¿No es cierto? Muy profunda, ¿no? Son personajes que se quedan ahí para cumplir una función. Y eso sí pasa si es necesario. Claro, si tú dices, bueno, no hay una profundidad, no hay una trascendencia en esos personajes, pero cumplen una función. Mira, yo veo esta película como una fábula. Es una fábula, es una película contenida, que crea un micromundo donde los personajes no salen, no hay familia, no hay amigos. Todo es muy contenida. Es hermética como el búnker mismo que atrapa al personaje. Total. Y en ese sentido de fábula, es como se debe apreciar. Es una cuestión muy inverosímil, pero que la trato con mucha verosimilitud. Y por eso es que los personajes secundarios, como los detectives, como la violinista, por ejemplo, como el personaje de la alemana, de Emma. Bellísimo. Bellísimo. Son personajes que cumplen una función. Que vienen y entran y ponen su granito de arena. Pero no son personajes que yo pueda desarrollar, ¿no? Con profundidad. Como director, Andy Weiss ha dirigido cinco cortometrajes, tres videos musicales y un documental. Luego del éxito de su primer largometraje, Satanás, adaptado de la novela del escritor colombiano Mario Mendoza, estrenó en enero del 2012 La Cara Oculta, que fue estrenada en Colombia y España con una excelente acogida por la crítica y más de 400 mil espectadores en las primeras semanas de exhibición. Hablemos un poquito de Andy. ¿Qué disciplina diaria se requiere para ya tener uno ahorita dos películas sin lío? No, no tengo ni idea, Marlon. Qué disciplina diaria. Yo amo lo que hago. Estoy todo el tiempo pensando en esto. Hay veces procrastino, hay veces digo, no, perdí el tiempo haciendo esto. Hay veces me levanto con ganas y tengo una disciplina. Pero yo soy muy, no soy así. Yo soy así. Yo soy muy así y es muy variante. Pero lo que sí tengo es pasión y creo que es cierto tipo de inteligencia para hacer esto. Entonces, estoy todo el tiempo pensando en esto y cómo hacer para poder llegar a mi siguiente proyecto. Nunca pagas. Si tengo una disciplina es que soy muy cinéfilo. Yo he visto mucho cine en mi vida. ¿Todo el tiempo? Todo el tiempo estoy viendo. Todo el tiempo estoy entendiendo. Y además un cine que es un cine clásico. Yo veo mucho cine clásico. Mucho cine de los 40, de los 50, de los 60, de los 30. Me gusta mucho el cine americano además. El cine estudio. Y tengo esa disciplina. Pero para mí es tírese que allá va a aparecer el piso. Como dice mi amigo Mario Mendoza que es Cris Satanás. Tírese, hermano. Tírese que va a aparecer el piso. Y para mí la vida trata de eso. De poner la cara y hacerle. Porque hay que más. Total. Anoche me vi una película que no me había visto de Guillermo del Toro. Que se llama Julia. ¿Julia? ¿La viste ayer? La vi hace mucho. La vi anoche. Y la iba a pagar. Pero dije, no, me la voy a ver toda. Pero mi gran conclusión es mejor la de mi amigo Andy Báez. No, en serio. Como te digo, a mí me fascina que me digas eso. Me encanta. Esta es una película para el público. Esa es otra cosa. Esta película para mí yo la pensé porque es una película de género. Y el género debe crear emociones. Y las emociones están ligadas al público, a la gente. Total. Yo soy mi primer espectador. Y si a mí me gusta, yo creo que va a encontrar un público. Pero para mí la emoción es fundamental. La emoción. La gente se emocione viendo conciertos a Jesús. Ya regresamos con Sores y Vientos de Mar López Herra. Seguimos con Sores y Vientos de Mar López Herra. Háblame de tu sentimiento hacia Cali y háblame un poquitico de tus padres. A ver, Cali es una amalgama de sensaciones. Para empezar, tenemos, en términos de naturaleza, del aire que respiramos, yo creo que es de las ciudades más maravillosas que hay. Privilegia. Ríos, fauna, árboles, samanes, unos farallones allá, un valle espectacular, una luz, un sol, una brisa a las 4 de la tarde. Increíble. Flores de todo tipo. Y yo he vivido siempre en Cali como muy rodeado de naturaleza. He visto búhos, iguanas, ardillas. O sea, para mí eso es una cosa muy hermosa, ¿no? Que tiene nuestro país y especialmente Cali tiene eso. Y eso te contagia de algo. Es una maravilla, de maravillarse todos los días. Mis padres son unos sollados, son unos bonitos, bacanes, únicos, con un carisma, con un amor hacia el otro. Es gente muy especial, gente muy mamagallista, le encanta el humor. Yo creo que yo también soy hace un poco así. Cuando la gente ve Satanás, yo pienso que yo tengo tatuajes, que soy calvo, que soy una persona que, no sé, como oscura, porque Satanás es una película fuerte y soy todo lo contrario. Y eso es gracias a mis padres. Mis padres me han, más que nada, me han enseñado como hacer gocetas y vivir la vida y gozármela y sonreír. Y entender que hay frustraciones, que hay decepciones, que la vida está llena de huecos, pero que en última hay que sonreír y que tenemos una vida y que hay que gozársela. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil te ha tocado en esta vida? Más fácil que difícil. Creo que hay algo muy difícil y es seguir lo que uno quiere en la vida. Sí. Y eso yo lo he vivido. ¿Sabes por qué es fácil? Porque yo siento que yo nací con una vocación y eso hace que las cosas sean más fáciles. Yo siento que yo nací con algo que yo quería hacer desde muy pequeño. Independiente de lo que te pueda pasar, esa vocación te hace tan fuerte que parece que las cosas fueran fáciles porque no tienes otra, no puedes pensar en nada más, hay un camino. Así fracasas o no, hay un camino. Y eso siento que me lo hace fácil. Ahora, independiente, claro, he tenido gente que me ha rodeado, que ha sido muy importante en mi vida, creo que he tenido buenos profesores en el colegio, en la familia, en amigos. Entonces creo que la gente que me ha rodeado es gente que yo admiro, gente que me ha enseñado mucho y eso hace también que las cosas sean más fáciles. Ahora, nos podemos hablar de tragedias, de muertes, de dificultades, de mil cosas que son parte de cada ser humano. Yo te podría hablar de esas, pero no quiero caer en esa cuestión de hay cosas difíciles y no, soy una persona que he sentido que he sido afortunada. Los mejores finales son agridulzos. No digo que este lo sea o no, pero esos son los mejores finales. Una película de género tiene que generar suspenso. El cine no es una cuestión romántica, el cine es parte del negocio. Hay cosas que no me gustan de la película, hay escenas que no me gustan, pero son mis errores y por lo tanto las amo, las quiero. Para mí el esnovismo, como el mirar por encima del hombro, creerse más, para mí eso es detestable. Para mí el amor es la fuerza destructora porque es una fuerza caótica. El amor escoge y dice yo amo esto y no amo lo demás, amo esto. Pero el amor es la fuerza más inspiradora que hay. ¡Gracias!